¡Suscríbete al canal! 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 condesa del arco, la madrina, bueno, tuvieron las más altas autoridades del país, el arzobispo de Lima echó la bendición. En 1973 se ordena la numeración de las compañías de bomberos voluntarios del Perú, cambiando de Roma I a Roma II, siendo considerada además como la decana de las compañías de bomberos de Lima. Por otro lado, la número uno fue asignada a la compañía Unión Chalaca, considerada la más antigua del Perú. Por la puerta de acá del cuartel han pasado revoluciones, golpes de Estado, atentados terroristas. Las situaciones más complejas que se han vivido políticamente en el Perú se han forjado aquí afuera. Desde aquí nosotros hemos prestado ayuda como hasta el día de hoy a todos, sea quien sea, que resultara herido o afectado por la misma convulsión social. En la zona de la armería de la compañía Roma II se aprecian algunos nombres, en las panoplias que sujetan sus hachas de trabajo. Ellos son los compañeros que perdieron la vida al cubrir cada una de las emergencias que se han dado. Este lugar ha sido considerado patrimonio histórico y desde la Municipalidad de Lima también se ha brindado el apoyo para mejorar el espacio, donde nuestros bomberos salen a cumplir su voluntariado salvando vidas. Asimismo, se ha rescatado el valor histórico y cultural, no solo en su arquitectura, sino también los elementos que la conforman en su interior. Valentía, heroísmo y sacrificio es lo que vemos constantemente en los bomberos del Perú cuando salen a atender todo tipo de emergencias. Aquí, desde la compañía Roma II, hemos podido conocer algo más, que es la historia, ese legado de años atrás. Además, próximamente podría también aperturarse un museo sin perder, por supuesto, el accionar que realizan diariamente. Gracias por compartir la transmisión de Lima Bicentenario y déjame en comentarios qué otros lugares te gustaría conocer su historia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!